A nivel nuestro, pues estamos un poco más empezando e iniciando la actividad, pero lo que sí que es cierto es que en tan poco tiempo se ha afiliado mucha gente, hay muchísima gente que es simpatizante y mucha gente que vamos por la calle y dice yo también quiero eso, lo que proponéis el proyecto me parece muy interesante. Nosotros no vamos a pactar, o sea, eso es una idea de partido y es una idea en la que estamos convencidos. Nosotros creemos que tienen que gobernar la lista más votada, tienen que gobernar, y luego después lo que tampoco vamos a hacer es impedir el gobierno. Entonces vamos a ver propuestas en las que nosotros vamos a estar de acuerdo y vamos a luchar por que en Segovia avance y por el bien de los ciudadanos. Vamos a estudiar la propuesta y eso es lo que vamos a hacer, apoyar propuestas concretas. No vamos a poner condiciones, que las condiciones son un poco nuestro ideario. Ni ha salido el programa municipal de UPyD ni ha visto el nuestro, porque todavía tampoco lo hemos sacado. Y a nivel general de lo que es el partido, también son totalmente diferentes. Estamos viendo últimamente todas las propuestas económicas que está haciendo Ciudadanos, con Luis Garicano y toda una serie de economistas, una serie de inspectores, estamos haciendo unas propuestas que no tienen nada que ver. Con respecto al Partido Popular, pues tenemos muchísimas diferencias. A nivel de generales, pues evidentemente en educación, nosotros vamos a fomentar un pacto de educación por una generación, no estamos pensando nunca en corto plazo, queremos a largo plazo, queremos una justicia diferente, que sea independiente. Y a nivel, digamos, de ciudad, pues yo creo que los grandes proyectos en los que se ha lanzado el Partido Popular, nosotros no lo estudiaríamos antes. O sea, nosotros hacemos una propuesta y veríamos qué rentabilidad, y si es viable socialmente, si es lo que mejor se adapta para Segovia, pero yo creo que ahí falta un poco de coherencia, sobre todo en las grandes inversiones. Nosotros yo creo que lo miraríamos un poquito más. El Palacio de Congresos, que eso lo está haciendo el Partido Popular, yo no sé si a lo mejor rentablemente me falta hacer una serie de estudios para ver si realmente sería necesario. A lo mejor lo hubiéramos hecho también, o sea, que no es el decir, yo esto no lo voy a hacer si yo considero que es un avance o es algo bueno para Segovia. Lo que sí habría a lo mejor estudiado un poco más la rentabilidad o un poco más a futuro. Pero lo que vamos a hacer es positivos. Si hay una inversión que está hecha y ya la están haciendo, lo que no puedo decir es ahora, se corte, hay un dinero que está, pues yo lo que voy a hacer es intentar que eso, el Palacio de Congresos, beneficie a los segovianos. O sea, vamos a ser positivos. En nuestro proyecto de Ciudadanos sería fabuloso, porque hemos hecho un estudio de lo que se dicen los institutos de transferencia tecnológica, que son una colaboración entre la universidad y la empresa, pero haciendo estudios específicos de las necesidades de la empresa para que sean productos, elaboración de un sistema o de una innovación o de algo que sea positivo y que sea aplicado. Se ha hecho un estudio de la ley de segunda oportunidad porque no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo en cómo se está haciendo ahora. Entonces, haremos propuestas para que los ciudadanos, si pierden su vivienda, no sea un daño social tan elevado como lo que está sufriendo ahora. Y si tenemos en nuestro programa propuestas de tener unos alquileres sociales o una forma de que esos ciudadanos no se queden en la calle. O sea, que les vamos a atender sus necesidades. Que hemos mirado a corto plazo y que no hemos pensado en la repercusión total. Porque si cualquier persona se coge hoy la lista, nos hemos ido al supermercado y cogemos la lista, y vemos los productos que van al 4, los que van al 10 y los que van al 21, y si esos mismos productos ahora les pusiéramos a lo que proponemos, al 7 y al 18, verían que el IVA que van a pagar por esa misma compra es menor. Con lo cual es un poco lo que utilizan los otros partidos. Van a encarecer el pan. Pero es que, señores, la gente vive con un montón de productos más. No vive solo de pan. Entonces yo digo que hay que ir un poco a todo al general. Y entonces yo creo que en el general vamos a bajar, no vamos a subir. Hecho el estudio, realmente lo que intentamos es que el ciudadano pague menos, para que tenga más dinero para poder consumir. O sea, que en el conjunto va a disminuir. A nivel económico, pues Ciudadanos está haciendo, por ejemplo, muchísimo, hay un programa importantísimo para los autónomos. Segovia es una ciudad de autónomos. Y entonces el hecho de que un autónomo, a base de alta, tenga que pagar ya un mínimo a la seguridad social, tenga o no ingresos, es una traba a la hora de empezar a decir, pues es que a lo mejor no me interesa, o luego después hay mucha gente que fracasa. Entonces si tú les dejas que se puedan apuntar a la seguridad social y que si no llegan al salario mínimo no tengan que pagar nada de autónomos a la seguridad social, y si luego después, cuando llega al final del ejercicio, hace su declaración de IRPF y resulta que ha tenido unos beneficios, solo y exclusivamente va a tributar el 7,2%, pero de los rendimientos netos. ¡Gracias!